de nuevo por tercera vez pa los que se viraron pa los que de mí aprendieron luego me tiraron se enfangaron ya que yo vivo mejor que ustedes feliz navidad para todos ustedes jingle bell jingle bell jingle motherfucker de nuevo papi alca dándote lo que te toca muchos frontearon y salieron con la boca rota tú no vas a llegar muy lejos si no deja el vicio es coca los notos enfermados pa mí que están hueliendo lenta empeñando su pertenencia que es la compraventa mientras yo tengo el piquete necesario con el que vivo y me mantengo a diario a mí no me ronque de sicario que a ti no te quieren ni en tu fucking vecino así de cabrón levantarse con vista en la piscina y tener el maquinrón parte agua en la marquesina feliz navidad pa los que frontearon con cojones ustedes me dicen si quieren morirse cabrones ya que en esta navidad estamos matando lechones rap feliz navidad pa los que frontearon con cojones sin esforzarme mucho tranquilo con tranquilidad yo soy el duende malvado de la fucking navidad ok seguimos quién más está en la lista en lo que me acuerdo lo voy a para la pista espérate un momento deja ver quién el pana mío aquel maliante estoy en boca de tantos tontos y de muchos otros sudo por los poros me las suda lo que hablen los foros estoy años luz de tu crew de idiotas que me envidian que me tienen rabia porque sus pibas me apoyarían sé que es duro acepta el futuro y ya está nadie me conoce pero tú hablas mucho y gastas saliva si aquí no hay quien escriba tranquilo vivo entre palabras de verdad el que se cree todo es más tonto que el que habla comenta mientras fuman petacetas me quieren pegar porque no pueden con mis letras soy mi fan y hago rap porque lo siento cierto es que soy experto en sacar fuera lo que llevo dentro y me divierte ver cómo está el panorama los que acaban de empezar van de saber todo cuando no saben nada yo tengo algo que pocos tienen fardar es hacer alarde únicamente de lo que se puede y como no me envidia todo dios intentan imitar mi voz mi flow y copiar mi respiración a ver que no se me ha subido repito tengo muchos clones pero todos salieron fallidos yo digo lo que pienso y por eso soy especial en ningún miedo aunque algunos me quieran apalizar mis letras hablan de una realidad vergüenza tiene que dar amenazarme por no poder con mi rap asumo mi gran responsabilidad influyo en tu mentalidad haciendo rap duro igual a mi handicap y es normal que rimar sea mi máxima pasión muestra envidia es la mayor manifestación de admiración en boca de tantos solo somos tú y yo bailando así pidiendo más y más calor sintiendo que soy para ti abrázame fuerte dale no me suelte llegó el tiempo de los dos suelte 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 bebe bebe que bien te ves de verdad tienes lo que me gusta me acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va de mar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves te llama la rumba Deja que te lleve hoy por hoy al amor Todo el mundo le debe, pero le saltamos Bailando, seguimos dándole Ay, ay, quien a quien nos pare Ay, ay, quiero saber el mundo Ay, ay, aquí un minuto es una hora Y una hora es un segundo Tú eres hielo, yo Boletín de último minuto Me acaban de informar fuentes oficiales De que el artista Odali Pérez Mejor conocido como Secreto El famoso biberón Fue impactado anoche por una bala La cual le cegó la vida Secreto, ponte el chaleco Que te quieren quitar Manga tu tabla Y no te dejes matar Es que están puestos pa' ti Están puestos pa' ti Quieren desaparecerte Sacarte del país Sí Secreto, manga tu tabla Que te van a quitar No te dejes matar Sacala, papá, dale pa' ya Mis enemigos celebran mi muerte Dicen que me mataron Porque me vi en una casa El sábado de corporal Pero te voy a explicar Qué fue lo que sucedió Todavía no Así dijo San Pedro Y me devolvió Perdón Sé que me porté como lunático Muchos se lo creyeron Y se llora mil fanáticos Pero es verdad Y que te negan la visa Esos son unos cónsul de paginita Pero hay muchos que te tienen en la lista Dios, ¿por qué me puso? Y es el que me quita el chaleco Que te quieren quitar Manga tu tabla Y no te dejes matar Es que están puestos pa' ti Están puestos pa' ti Quieren desaparecerte Sacarte del país Yo no tengo amigos No confío en nadie Fueron los consejos Que me dio la calle Haga que bien de los que te siguen Que te pisotean Los primeros que se viran Son esos que te rodean Te tiran los burros Te jolopean Y cuando hay un lío Ninguno pelea Por eso mangué mi tabla Y mi chaleco Demasiado pa' el amor Pa' los frescos Hay muchos que quieren darme muerte